Estamos en el domingo 17º después de Pentecostés. Lectura del Epístola del Apóstol San Pablo a los Efesios Hermanos, yo preso por Cristo, os ruego que viváis cual conviene a la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, con longanimidad, sobrellevándoos mutuamente por amor, guardando solicitos la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz, un solo cuerpo y un solo Espíritu, como también habéis sido llamados por nuestra vocación a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y obra por todos y mora en todos nosotros, el cual es bendito por todos los siglos. Amén. Continuación del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo acercaronse a Jesús los fariseos, y uno de ellos, doctor de la ley, le preguntó, para atentarle, Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Díjole Jesús, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y con todo tu espíritu. Este es el mayor y primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este, Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos está cifrada toda la ley y los profetas. Estando reunidos los fariseos, preguntóles Jesús, ¿qué os parece del Cristo, de quien es Hijo? Dícenle de David. Replicóles, pues como David en espíritu le llama Señor, diciendo, Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, mientras que pongo tus enemigos por escaño de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es Hijo suyo? Y ninguno le pudo responder palabra, ni nadie desde aquel día osó dirigirle nuevas preguntas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado. Estimados hermanos, estamos, hemos oído el Santo Evangelio de este día, en el cual nuestro Señor es puesto a la prueba por los fariseos, para tentarle, para encontrarle alguna ocasión de acusarlo, y nuestro Señor, pues no se le puede engañar, no se le puede superar en nada a nuestro Señor. Nuestro Señor los pone en su lugar, poniéndoles también el otra pregunta, a la cual ellos se quedan perplejos, y que en el fondo muestra la raíz de su infidelidad, de los judíos, al no querer aceptar al Mesías. Y pues que el Hijo de David es el Hijo de Dios. Así que al mismo tiempo, siendo el Hijo de David, el Mesías, era el Dios de David. Entonces ellos, como no quisieron reconocer que Jesucristo era Dios, que Jesucristo era el Mesías, pues entonces están en una contradicción, que ellos no quisieron entender por su infidelidad. Y de ahí vienen todos los males que vinieron después, tanto que ellos crucificaron a Jesucristo, como que persiguen y persiguen todavía a la Iglesia. De hecho, la pasión de la Iglesia, pues es una continuación de la pasión de nuestro Señor, y es una continuación de la infidelidad del pueblo judío contra nuestro Señor, y después contra la Iglesia, que estamos hoy viviendo esta persecución, esta misma persecución. Entonces nuestro Señor nos está, primero habla de este precepto principal, mandamiento principal, que es el amor de Dios, del cual se puede deducir naturalmente todos los demás preceptos, porque cuando uno ama a Dios, ama toda su voluntad, toda su ley. Y el segundo precepto dice, semejante a este, es decir, que el segundo precepto de amar al prójimo, se inspira en el amor de Dios, porque el prójimo está hecho a imagen de Dios, y entonces se inspira totalmente en el amor y en el conocimiento de Dios, el amor que podemos tener al prójimo. Y amamos al prójimo en la medida que Dios lo ama, y en la medida que el prójimo o está en armonía con Dios, o pudiera estar en armonía con Dios, porque cuando podemos amar a una persona que viva en pecado, no porque viva en pecado, sino porque puede un día convertirse. Y es entonces siempre al respecto a Dios, el amor al prójimo. Es por eso que ya las almas de los condenados no las podemos amar, ya nada más son dignas de odio, porque están separadas de Dios definitivamente, ya no eso, ya no tiene eso vuelta atrás, entonces ya no hay la posibilidad de que se conviertan y de que amen a Dios, entonces no podemos ya amarlos. Pero a los pecadores, aunque estén mal, aunque estén en su alma enemigos de Dios, como hay todavía una posibilidad de que se salven y de que se conviertan, pues debemos amarlos, y no podemos todavía tenerles ese rechazo que se tiene a los condenados. Y nuestro Señor, pues, quiere dejar claro, ¿verdad?, que los engaños del demonio y de aquellas personas que están al servicio del demonio están siempre presentes en esta vida y que debemos tener cuidado de no dejarnos engañar por los males que hay hoy en la tierra. El gran problema es que en esta vida el bien y el mal están muchas veces un poco mezclados, no porque el mal y el bien puedan estar realmente mezclados, sino que en ciertas cosas sí. Entonces, por ejemplo, lo que vemos hoy en la iglesia, de que pueda haber ministros de Dios que estén haciendo un mal trabajo de propagar las doctrinas que no son católicas, las doctrinas que la iglesia ha condenado, que la iglesia reprueba, que sean ministros de la iglesia que difunden eso. Eso es un misterio, hay una mezcla, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos tener respeto por un ministro de Dios, como ministro de Dios, pero no podemos tener respeto si él está difundiendo algo que es falso, algo que es nocivo, o un mal ejemplo, o algo así. Entonces, eso es lo que desconcierta más a las almas, ¿verdad? Que haya esas mezclas y se necesita pues una gracia especial de Dios para entender bien lo que está pasando en el mundo ahorita. Así como que la iglesia, en la iglesia haya esa mezcla de la iglesia conciliar y la iglesia, y los elementos que quedan de la iglesia tradicional. Esos cargos de la iglesia que están siendo ocupados hoy por modernistas, por personas que son enemigas de la iglesia, que son incluso personas que pertenecen a la masonería y que están ocupando los puestos de la iglesia. Hay ahorita mucha masonería dentro de la iglesia en el Vaticano y hay muchos, quienes son, no lo sabemos, pero sí hay muchos cardenales que son mazones. Esos, al mismo tiempo que son enemigos de la iglesia, están ocupando cargos de la iglesia. Y este, esa, la isla contra iglesia, esa que siempre luchó contra la iglesia, que estuvo presente a lo largo de los siglos, los enemigos de Dios, que son sobre todo la sinagoga, y la obra de la sinagoga que es la masonería. Bueno, ellos son la contra iglesia, porque están ahí para pelear contra la iglesia. Pues hoy resulta, es un misterio, que ya la contra iglesia es la que está dirigiendo la iglesia. Porque son hombres que son enemigos de la iglesia, que han entrado en la iglesia, que están ocupando los puestos. Y es, es, es un castigo de Dios tremendo que Dios haya permitido que, que las cosas lleguen a este estado, ¿verdad? Este, entonces, no hay que olvidar que fueron los sacerdotes judíos de la época de nuestro Señor, que fueron los que hicieron que nuestro Señor fuera crucificado. Entonces, Dios los castigó, porque cuando nuestro Señor hizo su iglesia, entonces ya la, la, la sinagoga del Antiguo Testamento, que era de Dios, que Dios la había hecho, pues, perdió su, su vigencia, y el Antiguo Testamento, es, ya no tiene vigor en nuestra época, es, hoy, lo que tiene vigor es la iglesia católica del Nuevo Testamento. Entonces, eh, pues eso también es un castigo, de la, la, los pecados de esa época, pero hoy es más grave, porque es, este, están persiguiendo a, a la obra de Jesucristo, que es, que es más importante que la, que el Antiguo Testamento, en sí, es más importante, aunque no sea, eh, contradictorio, porque es la misma obra de Dios, eh, que se perpetúa, pero es, justamente, la, la venida de Jesucristo, era el objeto, y la, y el fin, de la sinagoga, de aquel tiempo, del Antiguo Testamento, una vez que vino Jesucristo, ya eso no tiene vigor, este, la, la ley mosaica, no, salvo algunos aspectos, como los diez mandamientos, que fueron también dados por Moisés. Entonces, esta, esta, esta realidad, que hoy vivimos en el mundo, hoy por, cada día es más difícil, encontrar la verdad, cada día es más difícil, este, comportarse, realmente, como cristiano, y como la iglesia, es una sociedad perfecta, siempre deberá haber, aunque sean pocos, pero siempre habrá, algunas personas, que profesen la fe, completamente, porque es necesario, que la iglesia, haya siempre, por lo menos, alguien, que profese, la, la fe, plenamente, haya, haya, que haya católicos, mediocres, católicos, que están haciendo el juego al modernismo, que están haciendo, que están mal, aunque tal vez, ellos, no se den cuenta, bueno, eso es comprensible, no, pero siempre, debe haber, en una parte, en algún lugar, algunos católicos, algunos ministros, de la iglesia, que profesen la fe, plenamente, enteramente, y que se comporten, como Dios espera de ellos, entonces, esas, esas personas, que esos católicos, son cada vez más, menos, menos numerosos, y más, más raros, y este, el demonio, siempre encuentra, nuevas astucias, nuevos engaños, para que, ese pequeño grupo, de fieles, se vaya, se extravíe, o se, se desvíe, esa, esa, astucia del demonio, y ese poder, que el demonio, tiene hoy, en el mundo, que nunca, la historia, se había visto algo parecido, de, los excesos, no, que, que vemos hoy, o sea, por hoy, si hablamos, que hay crisis económica, hay crisis política, hay crisis mundial, hay muchos niveles, peligros de guerra, también hay crisis, dentro de la iglesia, porque, está tan mal, la situación, que ya el desorden, ha entrado, dentro de la estructura, de la iglesia, porque la iglesia, es una sociedad, visible, es una sociedad, como una sociedad civil, que tiene su, su estructura, que tiene sus leyes, que tiene su, sus representantes, entonces, la iglesia católica, también tiene su estructura, su jerarquía, sus, sus, sus leyes, que, eso es, porque la sociedad, la iglesia católica, es una sociedad visible, nuestro señor, no hizo una sociedad, puramente, espiritual, carismática, no, la iglesia, es una estructura, social, visible, como cualquier otra sociedad, en el mundo, pero esa estructura, está siendo ocupada, hoy, por, los enemigos, de la iglesia, ya, francamente, oímos, cosas enormes, en estos días, el Papa Francisco, hizo una ceremonia, en la cual, hacían una especie de, con los indios, de la Amazonia, de que, hacían una especie, de ceremonia, con la Madre Tierra, pusieron objetos ahí, él estaba como, como rezando, había ahí, un ídolo, o varios, no sé, y este, y él, este, hizo actos, de veneración, de esta, de estas cosas, de estos objetos, que parecían, actos de, oculto, pagano, indígena, no, entonces, es gravísimo, esto, todo esto, es gravísimo, como nunca, verdad, y se impone, que nosotros, salgamos, de esta, de esta situación, nosotros, los tradicionalistas, como ya lo he dicho, muchas veces, estamos, este, somos católicos, no somos, sismáticos, no tenemos ánimo, de hacer un sisma, pero, este, no podemos estar, en la estructura, visible, de la iglesia, hoy, porque esa estructura, está ocupada, y está siendo, abusada, por esas personas, entonces, estar dentro, de esa estructura, es peligroso, porque eso nos lleva, a aceptar, esa mentalidad, y como la, la iglesia, pues, es una sociedad, que se rige, por autoridad, este, no se puede, resistir, estando dentro, porque, como decíamos, señor Lefebvre, son los superiores, que hacen a los inferiores, no son los inferiores, que hacen a los superiores, es una ilusión, creer, que entrar en la iglesia oficial, uno, este, puede hacer más, que uno puede, hacer más, para que se acabe, la crisis de la iglesia, o que uno puede, convertir a los superiores, cuando son ellos, los que tienen el, por decirlo así, el sartén por el mango, y este, es una ilusión, verdad, es como decir, yo voy a entrar, a un partido, izquierdista, para convertirlos, no, es que no es la manera, es más, por nuestro ejemplo, por nuestra fidelidad, a la verdad, que ellos se pueden convertir, pero no, colaborar, con algo, que está mal, porque hoy, hay muchas cosas, en la iglesia oficial, que ellos son francamente, malas, por ejemplo, la nueva misa, la nueva misa, Monseñor Lefebvre, decía, que la nueva misa, es un rito bastardo, es una expresión, muy fuerte, decir, que la nueva misa, puede ser un medio, para salvarse, un medio, para santificarse, no se puede decir, porque la nueva misa, está hecha, está moldeada, sobre la misa, protestante, que haya personas, que no lo saben, y que van ahí, de buena voluntad, pues es, es un problema personal, pero, en sí, la nueva misa, es algo malo, yo no puedo aconsejar, a nadie, de ir a la nueva misa, jamás, ni por, por ningún motivo, este, de hecho, a veces, nosotros podemos, callar, o dejar, este, tolerar, que algunas personas, vayan, porque, de otra, no se les puede hacer entender, y, a veces, uno, pues, se queda callado, y, no les dice nada, pero, no es porque, que uno esté de acuerdo, pero, sobre todo, yo no voy a hacer, positivamente, aconsejar, a una persona, que vaya a la nueva misa, aunque ella lo haga, de buena fe, no tengo derecho, de pedirle a alguien, que haga un acto, que es en sí, malo, no, no, de ninguna manera, yo puedo aconsejar, a una persona, que haga un acto, que es en sí, algo malo, en ningún caso, porque, si no, yo estoy, colaborando, instigando a hacer, un pecado, una, una cosa mala, entonces, nunca, nunca se, podré tener, ese derecho, entonces, hoy, que vivimos, en un mundo, de mezclas, mezclas, de cosas buenas, de cosas malas, eso es la, el fruto de la confusión, de confusión en las ideas, crea confusión en los actos, y crea, este, situaciones, confusas, o situaciones, muy difíciles, que son difíciles, de resolver, pero nosotros, debemos, por eso, alejarnos, de las situaciones, confusas, de las, porque eso, se presta, al abuso, se presta, a que haya, pues, a caer, en, 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 cosas, que, que están mal, verdad, por eso, por ejemplo, yo no debo, mezclarme, con gente, que no es católica, porque esas personas, tienen otra manera, de ver las cosas, de otra manera, de actuar, otra manera, de, de divertirse, lo que fuera, y si yo familiarizo con ellos, de alguna manera, voy a, voy a caer, en, en algo que no esté bien, entonces, por eso, siempre, la iglesia, siempre se ha aconsejado, evitar las malas compañías, y este, no, no convivir, con personas, que son realmente, eh, que están mal, o que están en otra religión, o que están en una situación, mala, verdad, por ejemplo, si alguien, dos personas, que no están casadas, que viven en concubinato, yo debo evitarlas, que esas personas dicen, me quieren invitar a comer, yo les debo decir que no, porque, si yo voy a comer, con esas personas, es como que estoy, eh, aprobando esa situación, y este, no debo hacerlo, entonces, realmente, la vida cristiana, tiene exigencias, pero, como vivimos, en una época relativista, hoy la gente, este, ya no ve, la necesidad, de ser, este, intransigente, en ciertas situaciones, y mezclan todo, y eso les parece, lo normal, que una persona, sea, eh, así, ellos llaman tolerancia, pero en realidad, es, es complicidad, no es tolerancia, la noción de tolerancia cristiana, es diferente, la tolerancia cristiana, es otra cosa, es algo bueno, pero, hoy se le llama tolerancia, a la complicidad, y antes, la tolerancia, era una especie de, de paciencia, con las personas, que andan mal, pero nunca colaborar, en lo que está mal, y entonces, era una especie de, de decir, bueno, yo espero, que tú entiendas, para que te conviertas, pero, este, eso es tolerancia, había estados cristianos, que eran católicos, y tenían una cierta tolerancia, con personas, de otra religión, no, no, no les daban derechos estrictos, pero si, les daba una cierta, tenía una cierta paciencia, con esa gente, pero no era aprobación, era tolerancia, es diferente, entonces, todos, entonces, en esta situación, ¿por qué Jesucristo, fundó su iglesia? Jesucristo fundió, su iglesia, para que la iglesia, fuera la continuadora, de su obra, y por eso, Jesucristo, dio a la iglesia, la autoridad, le dio a la iglesia, pastores, le dio a la iglesia, por ejemplo, a los pastores, de, por, por, los principales pastores, en la iglesia, son los obispos, no, pero también los sacerdotes, entonces, tienen una función, de, de continuar la obra de Jesucristo, y de orientar, y de transmitir, a los fieles, la enseñanza de Jesucristo, entonces, esa es la función, de la, de los hombres de iglesia, si no hubiera esto, si no hubiera esto, pues, como nosotros, podíamos orientarnos, hasta los sacerdotes, hasta los obispos, necesitamos, de la enseñanza, de, de los papas, no, de los buenos papas, que, que hicieron su, su obra, como debería ser, no me refiero, a los papas modernistas, sino a los papas católicos, los papas, auténticos, esos papas, si, los necesitamos, y de hecho, hoy, en la tradición, si seguimos haciendo algo bueno, siempre es en referencia, a la enseñanza anterior, de la iglesia, a la enseñanza, de los pastores, legítimos, y, este, buenos, de, de la iglesia, que fueron los papas, todos los papas, hasta, a excepción, de los papas, después del concilio vaticano segundo, pero nosotros, estamos muy bien respaldados, por una enseñanza, de dos mil años, no estamos, en el aire, por decirlo así, no somos, unas personas, originales, que han inventado, lo que, lo que creen, estamos, mucho más, respaldados, que ellos, porque ellos, se fundan, en una invención, en una, una nueva religión, entonces, todos los, todos los temas, que, pueden, este, hacer, que las almas, peligren, pues es la función, de los pastores, de enseñar, verdad, de decir, sobre todo, que, por varias razones, no sólo, porque los sacerdotes, tienen una preparación, mucho mejor, que los fieles, que estudian la teología, que estudian en el seminario, seis, siete años, y, pero también, la gracia de estado, que les da, el, el sacramento del sacerdocio, que hace, que, que puedan, este, entender mejor, esta doctrina, entender bien, esta doctrina, y aplicarla, a los casos, concretos, entonces, los fieles, necesitan, buenos pastores, para eso están, para eso, Jesucristo los puso, Jesucristo hizo, los pastores, para que sean, buenos pastores, no mercenarios, no, este, oportunistas, y como la, la iglesia, es una sociedad, pública, pues los pastores, actúan de una manera, pública, no a secret, a secretillas, o por atrás, de, de la puerta, sino que, su enseñanza, debe ser, evidente, para todos, porque la iglesia, es una sociedad, pública, entonces, la profesión, pública, de la fe, es algo, necesario, en la iglesia, profesión, pública, de la fe, no es lo mismo, decir, yo creo, yo creo, en Dios, pero nada más, voy a rezar, cuando estoy, en mi casa, encerrado, y cuando estoy, en la calle, o en la, adelante, los demás, nunca voy a decir, que soy católico, nunca voy a demostrar, que soy católico, pues no, la iglesia, no es una sociedad, secreta, la iglesia, es una sociedad, pública, y este, la doctrina, de la iglesia, siempre ha sido, algo público, no, no hay, este, doctrinas, secretas, o alternativas, en la iglesia, entonces, la función, de los, de los sacerdotes, de los pastores, es de enseñar, a los fieles, y, y eso, de un lado, es un deber, de los pastores, y, de otro lado, es un derecho, de los fieles, de que necesitan orientación, ¿verdad? este, hay fieles que, por ejemplo, necesitan saber, si esto está bien, o esto está mal, tienen derecho, a que el sacerdote, les explique, por qué está bien, o por qué está mal, tienen derecho, no es una, una, cuestión, de que el sacerdote, si quiere, o no quiere, no, él está obligado, a, este, orientar a los fieles, y los fieles, le pueden pedir, es un derecho, estricto, entonces, las situaciones, de la que vivimos, hoy en el mundo, son cada vez, más complicadas, más complejas, y se necesita, una actitud, muy particular, respecto, a lo que está pasando, dentro de la iglesia, por eso, Monseñor Lefebvre, él nos dejó, él se preocupaba, mucho, por el futuro, y, realmente, tuvo la visión, de dejarnos, los, las directivas, los consejos, para que, lo que podía, pasar en el futuro, incluso después, de su muerte, no, entonces, él nos dejó, muy claro, lo que deberíamos, pensar, lo que debemos hacer, respecto a esta crisis, de la iglesia, y hasta la fecha, sus consejos, sus directivas, pues, siguen teniendo, mucha vigencia, algunos detalles, puede ser que no, pero, en general, lo que Monseñor Lefebvre, nos dijo, nos dejó, sigue teniendo, vigencia, este, no, no, es este, que cada sacerdote, quiera hacer, su cosa particular, a su gusto, a su mentalidad, como hacen, muchas veces, los sedevacantistas, que cada quien, tiene su teoría, sobre la crisis, de la iglesia, y cada quien, es súper categórico, quiere imponer, su, su pensamiento, a los demás, y entre ellos mismos, no se entienden, los sedevacantistas, se pelean, entre ellos, entonces, Monseñor Lefebvre, nos dejó, una actitud, a seguir, por eso, es necesario, que, que los, que los sacerdotes, sigan recordando eso, y, este, hay, este, casos, en que, hay sacerdotes, que, vemos, que no, recuerdan, lo que, Monseñor Lefebvre, nos dejó, y, y eso, está mal, porque, necesitamos, los fieles, necesitan saber, muchas cosas, porque, eso, es, para que, nos protejamos, para que, tomamos, en cuenta, la, la gravedad, de la situación, y cuando uno ve, que hay una situación, muy grave, entonces, eso lo estimula, a decir, bueno, pues, yo tengo que tener, más cuidado, tengo que rezar, más, tengo que protegerme, más, tengo que hacer esto, tengo que evitar, aquello, y es necesario, que, que estemos informados, pero, si, ya hay sacerdotes, que optan, por un cierto mutismo, están, están mal, porque, están, están debilitando, por omisión, la fe de los fieles, y la, en cierta manera, se está, creando, una situación, equívoca, entonces, Monseñor Lefebvre, en todos, como ya lo he dicho, en todos sus sermones, en todas sus conferencias, nunca omitía, de hablar sobre, la crisis de la iglesia, nunca omitía, hacer una referencia, eh, porque, él hacía esto, porque consideraba, que hoy, hay que ser muy consciente, de lo que está pasando, para poder, este, protegerse, para poder, este, estimularnos, a, a ser mejores, a, a tener más cuidado, a rezar más, por la iglesia, por lo que queda, de la iglesia, y, este, y bueno, pues, eso, él, este, él, no lo, no lo, no lo, nos dio el ejemplo, para que lo sigamos, y, cómo es posible, que hoy, muchos sacerdotes, en la, o en la fraternidad, ya no hablan, de los temas, de actualidad, sobre lo que está pasando, que ya no informen, a los fieles, que ya no les, muestren, lo que está bien, lo que está mal, que tengan cuidado, de no mezclarse, con los conciliares, que están, que están mal, porque yo sé, que hay, hay algunos fieles, de la fraternidad, que ya están colaborando, con, con, fieles conciliares, entonces, que, a dónde llevan, esas mezclas, a la confusión, no es que nosotros, no, no, este, recemos, por esas personas, o esos fieles, que están engañados, en la iglesia conciliar, porque si los hay, cuántos son, no sabemos, esos son los secretos, de, de las conciencias, pero nosotros, este, no podemos colaborar, con, con, con esa, esa situación, entonces, si se quitan las fronteras, si se quitan los límites, este, eso se presta, a los abusos, verdad, incluso, entre las personas, verdad, debe haber un cierta, unos ciertos límites, lo entendemos muy bien, cuando tenemos, conocemos a alguien, este, hay ciertas fronteras, hay ciertas cosas, que no nos podemos permitir, porque, si no, se caen, en excesos, o en abusos, pues, es así también, en la vida espiritual, hay ciertas cosas, que, que, que hay que, hay límites, verdad, como hoy, se quiere suprimir los límites, entre el sacerdote, y los fieles, entonces, ya, los sacerdotes, los fieles modernos, llaman al sacerdote, un amigo, ya no es, ya no es un sacerdote, ya no, es como alguien igual, lo tratan, lo tutean, lo tratan, de igual a igual, y se están, eh, suprimiendo ciertos límites, pero no, es necesario tener ciertos límites, incluso, entre padres e hijos, debe haber un respeto, no se pueden comportar, este, de cualquier manera, los hijos con los padres, eso se entiende, verdad, con más razón, cuando nos referimos, a personas que están mal, o que están extraviadas, pues debe haber márgenes, debe haber límites, no podemos mezclar las cosas, eso, eso es, eso siempre ha sido así, este, entonces, si hoy, la iglesia, oficial, ha sido invadida, por el modernismo, pues, muy a pesar nuestro, pero nosotros no podemos, este, familiarizar, con personas, que andan mal, no es que, no los, no recemos por ellos, no es que, no les deseemos lo mejor, pero, este, no podemos familiarizar, con ellos, porque están mal, no podemos, rezar con ellos, verdad, pongamos un grupo de oración, eh, carismático, yo no puedo rezar, con ellos, porque ellos dicen cosas, que están mal, oraciones, que están mal, actitudes, que están mal, aunque tenga la mejor intención, del mundo, yo no puedo familiarizar, con ellos, porque estoy, este, adoptando actitudes, que están erradas, eh, la intención, pues, Dios la juzga, pero nosotros no juzgamos, las intenciones, nosotros juzgamos, los hechos, porque los hechos, son exteriores, son visibles, entonces, la iglesia, siempre se ha guiado, por cuestiones, exteriores, visibles, ya, las, las conciencias, pues, este, Dios las juzgará, pero, este, así que, es necesario, ciertas distancias, por eso, eh, qué pasó, cuando, cuando empezó, en la fraternidad, a ver personas, que empezaron a dudar, y a decir, bueno, no vamos a hacer acuerdos, con Roma, y hubo, varias, eh, defecciones, en la historia de la fraternidad, muchas veces, de varios grupos, de fieles, de sacerdotes, de, que se, que se, salieron de la fraternidad, para hacer acuerdos, con Roma, y siempre fue el mismo resultado, que, este, finalmente, comenzaron a transfigir, sobre las cuestiones de doctrina, siempre fue el mismo resultado, hasta, Monseñor Fele, el Padre Smith Berger, antes, en sus conferencias, en sus sermones, nos daban muchos argumentos, como diciendo, es muy peligroso acercarse a Roma, porque Roma está mal, y nos puede, nos quiere, eh, hacer que nos sometamos, al concilio, esa es la intención de Roma, la verdadera intención, entonces, cómo vamos a acercarnos a Roma, si nos quieren convertir, por decirlo así, entonces, el, el, este, ellos nos daban, todos los buenos argumentos, en ese tiempo, ese, eso, y esos argumentos, que ellos usaban, eh, para alejarse de Roma, y para que no hacer contratos, con Roma, ni con nada, son los que hoy, curiosamente, usan, los sacerdotes, que están en la resistencia, son los mismos, nada más que a Monseñor Fele, y al Padre Smith Berger, ya se les olvidó, pero están diciendo, lo contrario, que han, de lo que antes decían, pero se podría hacer una comparación, de todo lo que, las razones que ellos daban, diciendo, no, es muy peligroso acercarse a Roma, hacer un acuerdo con Roma, porque eso no, y este, y desde que ellos comenzaron a familiarizar, con los cardenales, cuando hubo ese, la peregrinación en el año 2000, en Roma, entonces, empezaron a familiarizar, no habían aceptado nada, no habían negado, la misa tradicional, no había, pero el hecho, de familiarizar con ellos, eso comenzó a doblegarlos, y fue de ahí, donde cada vez, gradualmente, se deterioró, la situación, en la fraternidad, al punto que hoy, ya llegamos a una situación, en que, estamos, están ya, en un acuerdo, de hecho, porque ya tienen, las autorizaciones de Roma, y ya están, ya están, este, colaborando con Roma, hasta tienen permiso, de decir misas, en las iglesias, de la iglesia conciliar, entonces, ya están, este, condicionados, ya no pueden atacar a Roma, frontalmente, ni decir toda la verdad, ¿por qué? Ah, pues yo no me voy a poner mal, con el obispo, para que vamos a, este, estamos, en, en buenas relaciones, no vamos otra vez, a, a crear problemas, entonces, se callan, se van callando, y eso crea, hace que poco a poco, este, empiezan de nuevo, a, 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 este, a callar la verdad, y eso, es, los prepara, a, a aceptar, situaciones anormales, y de ahí se pasa a otras cosas, y finalmente, se comienza, a, flaquear en la doctrina, es lo que ha pasado, es lo que está pasando, entonces, porque, el monseñor Lefebvre nos decía, a los fieles, de la, de la fraternidad, que no fueran, a, a las misas, de esos sacerdotes, que habían salido de la fraternidad, y que se habían ido, con Roma, decía, no vayan a esas misas, porque ellos ya están, en una dinámica, de aceptación, del concilio, y es peligroso, no vayan a esas misas, aunque, por ejemplo, en una ciudad, donde no había, sacerdotes de la fraternidad, les decía, pues, esos fieles, no vayan, mejor digan su rosario, mejor quédense sin misa, que ir a esas misas, y porque, la razón profunda, por la que el monseñor, le pedía eso, es que, ese ambiente, no solo era, solo la misa, sino también el ambiente, el apostolado, y sus sacerdotes, sus conferencias, sus retiros, lo que fuera, ese ambiente, ya, ya condicionaba, la, la mente de los fieles, que los estaba preparando, hacia, para llevarlos a Roma, a la Roma conciliar, entonces, esa, ese condicionamiento, de las mentes, era lo más peligroso, no la misa, la misa en sí, es algo bueno, pero no es que la misa, no está sola, hay toda una pastoral, que va acompañando la misa, por eso, el monseñor Lefebvre, decía, no vayan, porque, los van a condicionar, y los van a hacer, que poco a poco, se alejen de la fraternidad, y se acerquen, al Vaticano, a la Roma conciliar, entonces, hoy muchos fieles, de la fraternidad, este, muchos, perdón, muchos fieles, de la resistencia, dicen, no, es que la, la fraternidad, todavía no ha hecho acuerdos, pero, no ha hecho acuerdos, escritos, no, pero, tácitos, sí, de hecho, ya están, este, tienen derecho, a dar los sacramentos, y eso, están en dependencia, de Roma, entonces, ese, pero, lo que no se, no se, piensa bien, es que, el condicionamiento, de las, de los espíritus, de los fieles, en la fraternidad, ya está, porque ya, este, esa era la razón profunda, por la cual, Monseñor Lefebren, decía, no vayan a las misas, del indulto, porque está toda la, toda la pastoral, todo el ambiente, este ambiente, condiciona, el espíritu, de los fieles, para que acepten, poco a poco, el concilio, pues, esa, ese condicionamiento, ya existe, en la fraternidad, San Pio X, por eso, no hay que ir, a la fraternidad, San Pio X, porque, ya los están, condicionando, por ejemplo, eh, muy evidente, que los sacerdotes, ya no hablan, de la crisis, de la iglesia, en los sermones, hablan, de una espiritualidad, de cosas espirituales, lo que es, casi, un, una espiritualidad, sentimental, porque no tiene, cuenta, de la realidad, no tiene, cuenta, del mundo, que nos rodea, y están, este, falseando, la realidad, por una omisión, entonces, los fieles, ya no son informados, ya no saben, lo que pasa, eh, ven, que la tradición, es sólo la misa, pero no, la tradición, no es sólo la misa, la tradición, es primero la fe, nuestras convicciones, la doctrina de la iglesia, eso es primero, eso es la tradición, antes que la misa, porque yo no, no voy a misa, si no tengo fe, entonces, la fe, es antes que la misa, la convicción, es la doctrina de la iglesia, es antes, entonces, si ya no les, no les recuerdan eso, entonces, los fieles, en cierta manera, están desarmados, están, este, o les dicen, no, pues, este, hoy, este, ya hay sacerdotes, modernistas, que a veces colaboran, con la fraternidad, por ejemplo, en, en, en África, acabamos de saber, que ya, este, superior de, de, de África, ya está recibiendo, sacerdotes modernistas, que van a ver, a los fieles, de la fraternidad, pero eso, eso se va a hacer gradualmente, no, no quiere decir, que de un día para otro, todos ya van a ser así, pero poco a poco, eso es, es un camino, que se va haciendo, entonces, por eso, hay que irse alejando, de los medios de la fraternidad, porque falsean, el espíritu de los fieles, eh, haciéndoles creer, que ya, la situación, no es tan grave, que todo se está mejorando, que Roma, Roma se va a convertir, así de fácil, no, y que, el Papa Francisco, nos quiere, a los tradicionalistas, y que no hay problema, eh, y sin, sin mostrar, todas las barbaridades, que dice el Papa Francisco, cada momento, cada día, cosas gravísimas, cosas contra la fe, eh, completamente descaradas, entonces, si ya no ven problema, en el Papa Francisco, pues ellos tienen un problema, no podemos ir a esas misas, a esos medios de la fraternidad, entonces, no, este, no podemos, este, ya, la situación de la fraternidad, es suficientemente grave, como para poder decir a los fieles, no vayan, no vayan a los medios de la fraternidad, y este, entonces, eh, este, lo que sí me inquieta, es que hoy, en los medios de la resistencia, de la dicha resistencia, eh, yo, yo escucho, o sea, pues a mí me dijo alguien de, de Europa, por teléfono, que, que hay muchos fieles de la resistencia, que están, este, regresando a la fraternidad, y yo, este, lo que sí, he sabido, es que hay sacerdotes de la resistencia, que admiten, que todavía a los fieles de la resistencia, puedan ir a las misas de la fraternidad, lo cual es un error, y está haciendo mucho daño, eso está, eso puede diluir la resistencia, puede, este, eh, dividir la resistencia, entonces, hay una, hay una presión, eh, una presión en la fraternidad, yo estuve ahí, por eso tuve que salir, porque, eh, un ambiente opresivo, en el cual, se nos quería hacer, este, minimizar la situación, la gravedad de la situación, porque, se quiere hacer, minimizar la gravedad, es voy, eso ya es grave, o sea, estás, es negar, la gravedad de la situación de la iglesia, es algo grave, entonces, si, si algunos sacerdotes de la resistencia, dicen a los fieles, les puedes seguir yendo a la fraternidad, les están dando un mal consejo, y están, eh, están debilitando la, la resistencia que reaccionó contra esa, esa crisis de la fraternidad, entonces, yo no, no puedo autorizar eso, yo, personalmente, no lo puedo autorizar, y cuando yo salí de la fraternidad, hace varios años, algunos fieles, eh, me siguieron, y estuvieron conmigo, pero algunos de los fieles, yo les decía, no vayan a la fraternidad, ya, dejen de la fraternidad, y esos fieles, que no querían ser dóciles, entonces, eh, decían, no, es que yo vengo aquí, voy allá, voy a, este, pero sigo, vengo, yo sigo estando de acuerdo con usted, padre, y este, así me decían, y todos esos fieles, que querían hacer, eh, ir a los dos lugares, eh, todos terminaron en la fraternidad, porque, eh, Dios no bendice esas actitudes, eh, dobles, y de hecho, eh, yo experimenté que, esas personas que siguieron yendo a la fraternidad, se quedaron allá, al final de cuentas, se quedaron allá, entonces, que, que debo concluir, que es un mal consejo, darles a los fieles de la resistencia, de ir, eh, yendo a la fraternidad, y eso, lo están haciendo algunos, eh, en Europa, algunos fieles en el mundo, algunos sacerdotes de la resistencia en el mundo, dan esos consejos a los fieles, y eso está haciendo mucho daño, se está, eso lo que puede, eh, hacer que la, la resistencia se degrade, que la resistencia se, se diluya, eh, y eso es, eh, es una nueva, como se dice, trampa del demonio, de, de que, de que haya esa, mi pusilanimidad, que, se parece mucho, a la pusilanimidad, de los sacerdotes, cuando comenzó la, la crisis de la fraternidad, San Pio X, pero ahora, en la, en los fieles, en los sacerdotes de la resistencia, en los sacerdotes de la resistencia, entonces, la, la gran razón, por ejemplo, si aquellos sacerdotes que salieron de la fraternidad, por la crisis de la fraternidad, si con, esos sacerdotes aconsejan a los fieles a seguir yendo a la fraternidad, entonces, no se ve por qué, ellos, salieron de la fraternidad, nunca debieron haber salido, porque están en contradicción, si le dicen a los fieles, vayan a la fraternidad, pero yo salí de la fraternidad, entonces, están dando un consejo, que no es, que no es coherente, entonces, eh, aquellos sacerdotes que dan esos consejos a los fieles, pueden terminar regresando a la fraternidad, tranquilamente, porque es el consejo que dan a los fieles, y eso es lo que ellos mismos hacen, eh, lo que ellos mismos podrían hacer, entonces, eh, hay una incoherencia ahí, muy grave, entonces, tenemos que pensarlo bien, este, de no hacer, este, ese tipo de incoherencias, eh, ya, eh, algunos siempre salen con ese argumento, de decir, no, la fraternidad no se ha afirmado nada, pero es que, lo que Monseñor, la razón por la cual Monseñor, no quería que fueran a las misas del indulto, es que se está condicionando a los fieles, y no solo a los fieles, también a los sacerdotes, los sacerdotes han cambiado, por ejemplo, el padre Burmó, que escribió un libro, cien años del modernismo, un buen libro, hoy yo, por lo que sé de él, lo que se comenta de él, pues él ya ha cambiado de parecer, o sea, ya no tiene esa firmeza, contra el modernismo como antes, es que, no solo los fieles, son frágiles, en estas, en este condicionamiento, también los sacerdotes, entonces, si los sacerdotes, de la resistencia, no dan el ejemplo, ellos también pueden caer, pueden volver atrás, y, yo veo que, que hay muchos sacerdotes, de la resistencia, que no hablan, suficientemente, claramente, sobre algunos puntos, de la, de nuestra lucha, de la tradición, y eso, no debe ser, no puede ser, este, o, que algunos, este, no hablan, de los, de los, peligros, de la nueva misa, de no ir a la nueva misa, así los hay, entonces, este, todo eso, crea confusión, y, puede provocar, una nueva crisis, dentro de aquellos, que han decidido resistir, a la nueva fraternidad, pues puede ser, otra nueva crisis, por falta de coherencia, nuestras, no solo nuestras ideas, en las actitudes, las actitudes, es, es, son muy importantes, el que no vive, como piensa, termina, viviendo, pensando, como, como vive, eso es muy verdad, es muy cierto, y, hay que decir, que el espíritu liberal, es una actitud, ante todo, pero una actitud, que lleva, a las malas ideas, que lleva, a las malas convicciones, pero a veces, esa actitud, comienza, en personas, que piensan bien, pero, como es una actitud, incoherente, eso lleva, también, a las incoherencias, en las convicciones, entonces, tengamos, este, presente, esto, y, si, hay que inquietarse, de que haya, sacerdotes, de la resistencia, que aconsejan, a ir a la fraternidad, porque ya, la fraternidad, no es la misma, la fraternidad, no es como, yo la conocí, como yo la conocí, en tiempos, de Monseñor Lefebvre, ya no es, el mismo espíritu, ya no es, los mismos objetivos, ya no es, la misma actitud, es otra cosa, es la nueva fraternidad, como la, como la llaman, hoy, muchas personas, entonces, este, pidamosle a Dios, que nos dé siempre, esta coherencia, con nuestra fe, y, la, la claridad, en la doctrina, que, como la iglesia, es una sociedad, pública, se necesita, una profesión, pública, que esos, sacerdotes, que dicen, yo pienso esto, pero no hablo más, que de aquello, están mal, porque no basta pensar, una cosa, hay que decirla, como sacerdotes, como ministros, de la iglesia, hay que decirla, entonces, si no se dice, están, este, favoreciendo, por omisión, al error, vamos a pedirle, en este mes del rosario, a nuestra señora, a los, que nos ayude, tomar conciencia, de la, de las, de lo que pasa, de, que nos dé la fortaleza, que nos dé la, una fe, que no sea teórica, que no sea puramente, especulativa, imaginaria, una fe, que tiene raíces, en los actos, que tiene, con, acciones, concretas, esa es la verdadera fe, si no, no tenemos una fe, con, con actos, este, no se ve, donde, no se puede, ver, donde esté esa fe, entonces, tengamos una fe, concreta, y que, que sea, en los, en los hechos, en nuestros actos, de todos los días, que se, que se vea, no somos una sociedad secreta, la iglesia católica, es una sociedad pública, y siempre lo ha sido así, y también, la enseñanza, debe ser pública, debe ser, así, Dios quiere a sus ministros, para que enseñen la verdad, y, este, denuncien el error, Ave María Purísima, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, Amén.